Continuamos con más información en cierre de edición. Esta mañana la Comuna de Empalme Villa Constitución firmó un importante convenio con la ONG Sin Par. Para conocer de qué se trata estamos en contacto con el Presidente Comunal de Empalme, Raúl Vallejos, siempre con novedades, siempre con obras para la comunidad. Raúl, muy buenas tardes, gustazo estar en contacto con vos. Muy buenas tardes para vos, Víctor, para todo el equipo, para todos los televidentes y especialmente a los vecinos de Empalme. Bueno, contame, Ralo, acerca de este importante convenio con la ONG Sin Par. ¿De qué se trata? ¿En qué va a beneficiar a Empalme? Bueno, primero, déjame contar, Víctor, esta es una puerta que se nos abre a la Comuna de Empalme, a partir de que se puso en funcionamiento nuestra planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que comúnmente hacemos llamar Proyecto Girsu, y en función de eso, bueno, nos contactaron a nosotros de esta ONG, que es Sin Par. Sin Par es una organización público-privada, que tiene origen allá por el año 2001, a partir de que las legislaciones provinciales y nacionales empezaron a ser más rígidas en materia medioambiental, en cuanto a las normas de funcionamiento de las empresas, de las industrias, y bueno, eso hizo que se puedan conformar, primero desde lo privado, desde las empresas, organizarse, y luego sumar a la parte pública, porque de Sin Par forman parte también el gobierno de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, la Municipalidad de Pérez, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Tecnológica Nacional, bueno, ahora hemos adherido nosotros hoy, y fundamentalmente lo que propone Sin Par es que los procesos productivos, la gestión productiva de las empresas, tengan muy en cuenta la sustentabilidad del medioambiente. Y a partir de esa primera premisa, el Sin Par tiene distintas temáticas medioambientales, por donde trabajar. Una de ellas es la cuestión de los residuos domiciliarios, los residuos industriales, también tiene una comisión que trabaja lo que es las energías renovables, otra comisión que trabaja los afluentes de agua, y también el cambio climático. Nosotros, como Comuna de Empalme y Villa Constitución, lo vamos a sumar a la comisión de residuos, por la experiencia que venimos desarrollando con el Girsu Empalme, y que en pocos días vamos a estar sumando una segunda etapa, que va a ser lombricultura, o sea, la elaboración de compost, mediante las lombrices californianas, que se llaman. Y bueno, desde la parte privada, hay grandes empresas, que son parte de Sin Par, y que no voy a dar nombre, porque bueno, decidí darles publicidad, pero son empresas muy importantes en la región, y a nivel nacional también, porque son empresas que generan muchos empleos, algunas que están radicadas en Villa Constitución, otras que son puertos, que están ubicados sobre el río Paraná, y bueno, para nosotros, además de participar de Sin Par, es muy importante por las vinculaciones que vamos a partir de ahora a lograr, a empezar a generar, ¿no es cierto?, con estas grandes empresas, que además de tratar la sustentabilidad medioambiental, como primera premisa, también por supuesto, indirectamente buscamos generar vínculos para que estas importantes compañías puedan instalarse en la localidad de Empalme y Villa Constitución, fortalecer el área de promoción industrial sobre la autopista, que es jurisdicción nuestra de Empalme y Villa Constitución, y por otra parte también, dar mucha mayor fuerza a los nuevos emprendimientos, como el de Girs, o como el de Lombricultura, que hablaba recién, y estábamos hablando en este primer encuentro presencial, que fue con la firma del convenio, de sumar una problemática que es a nivel nacional, habida cuenta que la República Argentina se caracteriza por su actividad agroindustrial, Empalme y Villa Constitución, por sus características, tiene muchas hectáreas productivas del agro, y en este sentido, uno de los conflictos que siempre aparece es la utilización de los productos fitosanitarios para fortalecer la siembra y los campos para su uso. Así que, una temática que nosotros también pensamos sumar al CIMPAR, y a partir de allí también hacer un acercamiento con la filial de Federación Agraria, que tiene asiento en la localidad de Empalme y Villa Constitución, y que representa a toda la región. O sea que hay un abanico de problemáticas que se pueden resolver, CIMPAR es una mesa público-privado que se presta para esto, y nuestro gobierno siempre es de diálogo, de abordar los conflictos mediante el diálogo. Bueno, así que, contentos por este convenio que hemos logrado, y que, bueno, es una nueva puerta que se nos abre como gobierno local, Víctor. Raúl, este nuevo convenio también implica un mayor compromiso de los vecinos, van a tener que ir clasificando los residuos domiciliarios, ¿ya se viene trabajando en este aspecto? En materia del CIRUSU-EMPAR, nosotros lo que reconocemos es que, sinceramente, el vecino entiende fácilmente y cambia la conducta muy rápidamente en función de lo que nosotros ofrecemos como gobierno local, y en la autocrítica lo que nos llevamos es que muchas veces demoramos más los gobiernos locales en entender esta necesidad de trabajar la cuestión de los residuos domiciliarios como una política de Estado local. Fijate que nosotros nos llevó, nosotros estamos en el gobierno desde el año 2007 y recién ahora hemos decidido invertir, poner en funcionamiento una planta, seleccionar personal, contratar profesionales, trabajar con las instituciones, y la verdad que el vecino lo entendió rápidamente, el vecino está muy informado de toda esta problemática que desde hace unos años hasta acá se puso en relieve y bueno, es responsabilidad nuestra que empecemos a procesar desde el gobierno local este tipo de políticas de Estado que el medio ambiente demanda y las políticas públicas y los vecinos también porque hay que reconocer que en Empalme, Villa, Constitución las instituciones vienen trabajando en ello sobre todo las escuelas y y hemos encontrado también esta información de nuestros facilitadores ambientales que son dos jóvenes de nuestra localidad que se prepararon que trabajan con el liderazgo de un ingeniero ambiental que es Edo Bordoni y en esas entrevistas en ese encuentro con el vecino este se encuentra una buena recepción y mucho conocimiento de lo que es el tratamiento de los residuos óleos urbanos así que es el principal mensaje que nos queda a nosotros desde que iniciamos esta nueva política pública Víctor Bien Raúl el próximo 12 de septiembre habrá elecciones paso vas en busca de la reelección contame cómo se encuentra la localidad de Empalme cómo va a llegar Empalme a estos nuevos comicios Bueno nosotros en nuestra localidad particularmente no vamos a tener paso porque nosotros nuestra lista que voy a encabezar yo junto a Ariel Graciani vamos por el Frente Progresista Cívico y Social acompañamos a nivel nacional allí sí en esa categoría en una interna a Maximiliano Ullaro y las demás listas que se han presentado en nuestros distritos van por distintas denominaciones o por distintos signos políticos lo cual en una acordada que se dio en el tribunal electoral ordenó si se quiere que en los distritos en las localidades donde no hay internas pasemos directamente a las elecciones generales que van a ser de noviembre de cualquier manera ya hay clima electoral si Víctor no decía que es mejor porque no tiene sentido gastar dinero en algo que evidentemente no lo necesita no tienen que ir directamente a las elecciones ya definitivas sí yo creo que fue una decisión sensata por parte de todos los partidos políticos esta acordada no se había dado en las elecciones del 2019 bueno creo que ahora hubo mayor sensatez en esta decisión y por supuesto los que somos gobierno también nos alivia porque en realidad la gente nos elige para que estemos gobernando no queda otra alternativa que porque ya decía anteriormente hay clima electoral no nos queda otra alternativa que trabajar en los dos frentes uno principalmente por supuesto no perder la concentración en la administración del gobierno local pero también por supuesto invirtiendo la creatividad en hacer campaña para que bueno los vecinos de nuestra localidad sepan y entiendan que nuestra administración nuestra propuesta de gobierno que volvemos a presentar para poder seguir gobernando lo que va a ser desde el 2021 al 2023 así que bueno pero nosotros tenemos como axioma que la mejor forma de hacer política de hacer campaña es haciendo más aún que estamos en el gobierno en los que espera la gente además lógico y como primer mandamiento ponernos siempre en el lugar del vecino así que bueno una campaña más una elección más y bueno trabajando en convencer al vecino de que nosotros vamos a hacer la alternativa más conveniente para administrar la comuna de Empalme Víctor bien bueno Raúl te agradezco muchísimo estos minutos toda la información y bueno felicitaciones por este convenio que sin dudas es muy muy importante muchas gracias a vos por el espacio y un saludo a todos los empalmenses especialmente bien un abrazo grande y y y y y y y